Jesús, ya sabes, soy tu soldado, siempre a tu lado yo he de luchar. Contigo siempre y hasta que muera una bandera y un ideal, y qué ideal, por ti, rey mío, la sangre da. Desde que mi alma los lanzó rotos hizo sus votos ante tu altar, mi pecho siente sed infinita, mi frente agita, gran ideal, y qué ideal, por ti, rey mío, la sangre da. No me detengas en mi carrera, voy sin espera por ti a luchar. Ya nadie temo, nada me espanta, pues me agilanta, gran ideal, y qué ideal, por ti, rey mío, la sangre da. Si en mi camino hueste maldita, atrás me grita, atrás, atrás, si me disparas también estas balas, dará me alas en mi ideal, y qué ideal, por ti, rey mío, la sangre da. Con tus auxilios seré potente, dame y valiente contra agoniar. Sal de alas en mi carrera, sal de alas en mi carrera, y qué ideal, por ti, rey mío, la sangre da. Si el enemigo su fuerza agota, y en mi derrota soñando está, sal de alas en mi carrera, con el escudo de mi ideal, y qué ideal, por ti, rey mío, la sangre da. Pues ya lo sabes, soy tu soldado, siempre a tu lado, presto a luchar. Contigo siempre y hasta que muera, una bandera y un ideal. Y qué ideal, y qué ideal, por ti, rey mío, la sangre da. Y caen al campo, rotas las venas, si sangre apenas me veas mal. Mirad y entonces sobre mi frente, resplandeciente ese ideal. Y qué ideal, y qué ideal, por ti, rey mío, la sangre da. Ah, soñó y la soñó y tendido, dar un quecido mi postre hay. Jesús entonces habre vencido, y habre cumplido con mi ideal. Y qué ideal, y qué ideal, por ti, rey mío, la sangre da. Virgen María, reina del cielo, dulce consuelo, dignidad te da. Cuando en la lucha tu fiel soldado caiga abrazado con su ideal. Y qué ideal, y qué ideal, por ti, rey mío, la sangre da. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.